Hola gente hoy les traigo un servidor para Minecraft Bedrock 1.19.73 y 1.19.60 Live del servidor la voy a dejar en la descripción del video Si quieres nuevo pon barra register y pon tu nombre y una contraseña Y luego pones barra login y la contraseña que pusiste Este es el survival normal y luego está el esquiblog Los demás modalidades los están haciendo Y si escaneas unos códigos QR que están ahí vas a poder ganar unas gratis gratis Para ganar cosas como diamantes, armaduras y herramientas, etc En el survival hay encantamientos como unas flechas Que disparan veneno, que disparan witter, también que disparan rayos y otras cosas Y también hay armadura con encantamientos buenos Pero no las he visto como ejemplo un casco con saturación Que ese si lo he tenido y unas botas que te hacen más rápido y que te hacen saltar más alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay estadísticas, menú de misiones, menú de kits, menú de recompensas, menú de warps, etc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por suerte yo gané un azul y un de diamantes Pero eso es improbable tampoco verdad Pero antes de irme quiero quemar estos bueyes All me prime y me que crack si les acepta No acepten querían quemar mi casa Esto es para ellos Escuchemos la cosa pedazos hijo de la remir puti La recalcada concha de tu remegrida puta madre Hijo de una camionada de porongas Sobre ese león de aborto a la naturaleza ¿Por qué no tenés ese teléfono de mierda que tenés culo roto mal parido? Y la puta madre que te recontra bien parió Metete el teléfono en el enero del ocio y saldo de consagrador Putazo de mierda, alito a la poronga ¿Por qué no venís y me fumás feta? La concha de tu puta madre no se te viene ni para espiar Cabeza yo tan frijida, capricho de la malformación humana Y la concha bien puta y tu mamá la trola se entera Por dos pesos que no sirven ni para coger Como vos, cordudo, puto, piñetero, solo Me traslita se me pelaba con un patente de pochoclo Prostituta barata, te hicieron por no tirar la leche Malditao de mierda, hacerte coger por un zoológico Y creíme hacer al cartán Porro, leonador de chihuahua Pajero, combustible, su patrota, poronga Navo, hija, chorongo, pene, vergadura En mi luna, porranda Cualquiera que viene bien puta, relajada Resipiente de gemen, ¿sabes qué? Tu pombeta, poronga, cornungo de mierda Y la resnutísima madre que te recontra Recalcó la concha bien de tu puta madre Hijo de ver, mi puta y la puta que te parió ¡La puta y la puta que te parió! ¡La puta y la puta que te parió! Me despido, chao ¡La puta y la puta que te parió! ¡Suscríbete al canal!